hola a todos hoy en nuestro curso de google sheets vamos a ver cómo crear un calendario dinámico de manera que podamos controlar el passing de presupuestos tanto si es un mes normal del 1 al 30 al 31 o al 28 o 29 si es bisiesto como si tiene unos calendarios diferentes de acuerdo claro que los meses naturales son más normales va a ser un ejemplo como este que estamos viendo en donde podremos ver cuánta inversión llevamos cuando llevamos al día y cuánto deberíamos invertir al día en cualquiera de las plataformas como pueden ser facebook google apps etcétera de acuerdo muy bien pues para ello vamos a hacer diferentes fórmulas que es lo primero que necesitamos saber qué día es hoy de acuerdo vamos a empezar la celda en esta celda b3 vamos a poner hoy aquí en vez de estar poniendo la fecha de hoy que yo podría poner que hoy es por ejemplo 28 del 11 de 2021 lo que vamos a hacer es hacerla automático vale pero antes vamos a ver qué más vamos a poner vamos a poner cuál es el mes corriente vamos a poner cuál es el primer día del mes cuando es el último día del mes cuántos días han pasado y cuántos días quedan con esto vamos a poder controlar exactamente todo vale vamos a ponerlo bonito y mientras pasa esto pues os aconsejo que os suscribáis a mi canal para no perder detalles de otros vídeos que vaya lanzando sobre este tipo de control perfecto pues aquí por ejemplo podríamos poner a mano esto podríamos poner que es el mes 11 pero eso lo tenemos que ir haciendo cada cada día y cada mes no entonces vamos a hacerlo de una manera automática aquí por ejemplo tiene que estar calculando han pasado 27 días y quedan tres no esto es a mano como veis aquí si yo voy bajando ni ninguna fórmula vamos a ponerlo formulado vale entonces para el día de hoy vamos a una fórmula que se llama así hoy en inglés en inglés español hoy y simplemente no hay que poner nada más los dos paréntesis la dejamos y aquí la vemos exactamente igual de acuerdo entonces qué pasa que esto en el día de mañana se pondrá 29 y luego 30 y así sucesivamente como vamos a automatizar el mes pues el mes es algo parecido vamos a poner la función mes y que vamos a apoyar pues con otra fórmula de la que hemos visto anterior y que va a ir en mi dada vale que sería la de hoy ponemos hoy y nos va a aparecer así como vamos a sacar el primer día del mes pues antes de este vamos a ver más bien cómo vamos a sacar el último día del mes porque es algo bastante curioso hay una fórmula que se llama fin de mes vale no hay inicio de mes de mes sólo hay mes que es el mes de una fecha específica fin de mes el último día del mes antes o después de cierta fecha y fecha mes fecha que corresponde a un número de meses vale entonces que vamos a tener que hacer aquí pues vamos a tener que poner primero la fecha de inicio y cuál es la fecha de inicio de nuevo la fecha de hoy vale vamos a poner primero el mes cero y lo que nos va a decir que el último día de mes es el 30 del 11 de 2021 bastante fácil si yo hubiera puesto aquí por ejemplo uno ya es el siguiente mes dos el otro tres el tercero este es el número de meses desde la fecha que yo pongo vale entonces si yo pongo cero está bastante claro entonces con esta fórmula se os ocurre cómo podríamos hacerlo pues es bastante fácil ponemos fin mes y vamos a poner de nuevo la fecha de hoy y que vamos a poner vamos a poner cero vale pero vamos a poner menos 1 vale y con eso que tenemos en la fecha del último día del mes anterior que es el 31 de octubre entonces si ya trazáis sólo nos queda una cosa que después el último día y en el primero del corriente mes que sería uno y así automáticamente vamos a tener que vamos a tener esto de acuerdo y ya mucho más fácil cuántos días han pasado pues lo que tenemos que hacer es a la fecha de hoy restar en la del inicio de mes y mismo caso para la fecha de cuántos días quedan que en este caso lo que tenemos que hacer a la fecha del último día restarle la que hay vale él está contando dos porque no cuenta el día de hoy y siempre se quedaría un día más o menos muerto entonces esto habría que verlo dependiendo como como creen contar si el día de hoy cuenta como días que quedan o no porque si no nos va a pasar esto de acuerdo esto es la primera la primera parte el template lo tenéis aquí abajo en la descripción con lo que podéis acceder a él y a todas las fórmulas y yo las voy a ir copiando aquí y mientras os voy a contar para qué puede servir esto esto puede servir para cuando vosotros tenéis bien super metrics o o bien a una alternativa a super metrics la manera de automatizar la evolución de los presupuestos vamos a ver ahora un ejemplo de esto de acuerdo aquí están las fórmulas columna así que aquí las tenéis voy a poner en otro color para que sea mucho más fácil distinguirlas y ya veréis como pues cuando entréis dentro de la hoja el que está a mano no lo voy a actualizar y el formulado estará al día de hoy de acuerdo vamos a ver el siguiente paso cuál sería el siguiente paso pues muy fácil poner cuál va a ser tu inversión total inversión real inversión total del mes cuánto llevamos de presupuesto cuánto es el promedio diario a veréis bachis pero como en español a ver que lo pongo en inglés luego pondremos cuál debería ser el diario objetivo diario y cuánto queda vamos a ponerlo así y vamos a ver la siguiente lo que lo que haríamos para tener este control qué es lo ideal pues que esta celda la inversión real vamos a poner aquí una nota lo ideal sería que aquí este dato fuera volcado directamente por plataforma por ejemplo supermetrics el google analytics que tenemos en el google y otras alternativas que tenemos o una api para sacar la inversión vale porque porque esto lo que va a hacer que el resto funcione bastante bien imaginar que tenemos 35.000 euros para invertir o dólares lo que prefiráis y que a día de hoy hemos invertido 8.554 muy perdón de acuerdo entonces de aquí a final de mes cuánto tenemos que invertir por lo primero que vamos a ver es saber cuánto es lo invertido y en este momento con esta las cifras habríamos invertido un 79 por ciento de e de la inversión vamos a hacer un poquito más aquí y vamos a poner por ciento por ciento el porcentaje de mes vale y aquí vamos a hacer bueno que nos ha faltado aquí el número de días vale número de día del mes bueno en este caso sabríamos que son 30 y en este caso sería restar estos dos que me dan 29 y hay que sumarle uno por el mismo que hemos estado viendo vale vamos a ponerlo aquí vamos a ver el número de días y ahora porque hacemos esto porque lo que nos gustaría ver es el porcentaje del mes y como sea un porcentaje del mes pues viendo los días que han pasado por los días que quedan es decir en este caso veríamos que el 79 por ciento de la inversión se ha hecho en el 90 por ciento ya nos queda un 10 por ciento de días y un 80 por ciento de inversión un 20 por ciento inversión vale entonces diríamos que está a descompasado entonces cuánto en el presupuesto real invertido ahora mismo al día pues aquí lo que tendríamos que coger es la inversión real entre los días que han pasado vale es decir al día se han invertido 1024 22 euros y qué es lo que tendríamos que hacer ver cuánto es el objetivo diario para el objetivo diario lo que vamos a hacer primero es ver cuánto queda que sería restar la inversión real perdón la inversión que tenemos objetivo contra la real vale y nos quedarían siete mil 346 cuánto es el objetivo diario que deberíamos hacer pues deberíamos dividir lo que nos queda entre los días que nos quedan también que son dos es decir que en este momento pues deberíamos subir esta inversión hay que tener mucho cuidado claro porque estamos diciendo que es más del doble pero con esto pues a priori podríamos ir haciendo un forecast diario de cuánto es y en el que básicamente este dato lo necesitaríamos un manual vamos a poner una fila más arriba dato manual porque al final a no ser que venga de otro tema automático etcétera pero esto lo tendríamos que poner a mano luego este como ya hemos dicho lo ideal sería fuente de inversión de la campaña y esto ya no es formulado 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 y formulado es decir prácticamente todo este paz lo tendríamos como ponerle de otro color lo tendríamos formulado uno manual y otro también automático de acuerdo con esto deberíais evitar cualquier problema a la hora de la inversión y de la gestión de la inversión y no pasaros y además poder hacer correcciones sobre la marcha de acuerdo